Y eso es lo que sucede, nos desesperamos, hay muchos que se tiran, hay muchos que se ponen locos, tiburones que se acabó, había muchos que querían tirarse, había muchos que estaban poniéndose hasta locos porque es que las olas son demasiado altas, cuando ese mar viene con esas olas altas, altas, tan altas, te subes a rigotas y vuelves y te bajas, porque nos fuimos en la madrugada, en la misma madrugada nos paramos en una islita que encontramos, para que los motores se enfríen. Ya de la madrugada, cuando íbamos ya, que íbamos rumbo a llegar casimente a Puerto Rico, a ver por qué no pasó el caso, nos volteamos. Bienvenidos una vez más a este canal, soy Ingrid, y mi gente el día de hoy me encuentro con una persona que tiene una historia muy interesante de los viajes en Yolas a Puerto Rico, viví una travesía, por lo cual se voltearon en el mar, y todo eso, y nos va a contar su historia de vida, y su experiencia en el mar, en ese viaje ilegal hacia Puerto Rico. Me encuentro con el pollito, ¿cómo te sientes pollito? Me siento bien, gracias a Dios, creo que estamos huevos. Tú eres de aquí, nativo de Cumajón, nos encontramos en Nahua. Soy de aquí de Nahua, creado y nacido, de Cumajón. Qué bien, ¿cómo fue tu crianza aquí? Mi crianza fue una vida muy difícil, aquí una vida dura. Cuando tú hablas de una vida difícil, ¿a qué te refieres exactamente? O sea, ¿qué fue lo que viviste en tu niñez, mientras fuiste creciendo? Tú sabes que cuando uno está joven, en la juventud de uno, cuando uno va subiendo, uno pasa mucho trabajo. Y se le hace difícil la vida, porque el que no tiene ayuda tampoco, no echa para adelante. Obligado, tú tienes que salir de aquí. Sí. Guardar algo para, el día que se te ofrece la oportunidad, tú puedes salir de este país. ¿Tú te creaste con tu padre y tu madre juntos? Sí, yo me creé con ellos. Mi papá me abandonó cuando yo mamá batía. Mi madre fue porque me creó. Y nada, hasta ahora estoy vivo y mi mamá se murió. Mi papá está muerto también. Un hermano lo tengo preso a 20 años. Ay, ay, ay. Y es una cosa muy difícil. ¿Cómo ha sido todo esto para ti? ¿Cómo? ¿Todo estos golpes que te ha dado la vida así? Esto es una vida muy difícil así, muchacho. Y que no tiene papá ni mamá, se jodió. Pero la mamá es todo en la vida. Esto de este viaje ilegal que realizaste hacia Puerto Rico, ¿en qué momento, en qué situación de vida te encontrabas pasando tú que decidiste tomar ese viaje ilegal hacia Puerto Rico? No, yo decidí de irme para allá porque aquí lo que yo me estaba ganando no era suficiente para yo poder sobrevivir. Tuve que juntar unos chelitos, me monté, hice una escala para el mar, como digamos, y nos fuimos. ¿A qué te dedicabas en ese tiempo? No, yo trabajaba mecánica, soy chofer también. ¿Para tú te buscabas? ¿Cómo tú generabas así, más o menos? ¿O te iba más o menos? Me iba más o menos, pero tú sabes que los puestos de aquí y los de allá no son iguales. Los puestos de allá son los de allá y los de aquí son los de aquí. Cuando tú consigues allá cinco mil pesos, no es igual que cinco mil aquí. ¿Quién te habla de ese viaje ilegal hacia Puerto Rico? No, tú sabes que uno siempre tiene sus panas, sus contactos, que te buscan, te dicen vamos a esto, vamos al otro. ¿Cuánto pagaste? O buscaste para la gente. Yo conseguí con 15 mil pesos y le busqué dos gente del tipo y nos fuimos. Ellos me llevan casi 20 dólares porque ahora mismo están caros. ¿Cómo fue para reunirse? ¿Dónde iba a salir ese viaje? ¿Y por dónde salió? Por ese viaje no fuimos nosotros por ahí, por la Majagua, por ahí atrás, no fuimos. Nos reunimos de noche, nos montamos y a volar para Loma. ¿Cuántas personas? Iba a noventa. ¿Vente personas? Era grande la ayuda. No, no era una lancha, era un barco hecho a mano. ¿Eso era clandestino? Sí. Era un barco hecho a mano, con fibra, madera. ¿Usted era bien preparado con lo que era la comida y eso? ¿Cómo te preparaste? Se lleva algo, siempre uno lleva panes, salame, refresco, agua. ¿Eso lo llevan individual? ¿Eso lo hace el organizador del viaje? No, eso se lleva individual, pero cuando está montado uno se comparte con todo. Se va comiendo, entiendes, porque algunas veces tú no sabes el fracaso que te pase dentro del mar. Si se te termina la comida, te jodiste. O sea, el que entiende le comparte a lo otro. Se dio en ese viaje porque yo entiendo a otras personas que no se dan en su casa. O sea, el que no llegó. No, no, no. Algunos son así, pero tú sabes que cuando tú andas con más personas y se termina la comida, tú tienes que darle a la otra persona de la comida que tú tienes, porque tú no lo puedes dejar morir. Sí. ¿Cómo fue ese viaje? Iban 20 personas, salieron por la Majagua, dices. Sí. Desde aquí, ¿cómo fue la travesía ese viaje? Bueno, esas son historias, muchachos, que el que se mete, el que, por eso es que dicen que el que nunca ha visto quiere ver. El que se mete para el mar, no sabe para dónde va. El mar es una montaña. Escuchen, para los que nunca se han montado, el mar es una montaña. Cuando usted se monta en una yola, compadre, vea, hay que tener los granos bien grandotes. Es una montaña, usted va subiendo, subiendo, subiendo. Entre más paréntesis usted va, más altas son las olas. Por eso es que habemos muchos dominicanos que nos desesperamos. Y nos tiramos de los viajes, porque nos asustamos. Sí. Porque son demasiadas altas las olas. Y eso es lo que sucede. Nos desesperamos, hay muchos que se tiran, hay muchos que se ponen locos. Tiburones, que se acabó. Para ellos, que hay muchas piedras. Los peces que hay ahí son más raro que la gente que está aquí afuera. Cuando, tú dices que el mar, mientras va adelantando la travesía, es más alto. Más alto. Cuando se vio en la situación que las olas se iban tornando más altas, ¿cómo fue la reacción de los tripulantes que iban ahí? Había muchos que querían tirarse, había muchos que estaban poniéndose tan locos, porque es que las olas son demasiadas altas. Cuando ese mar viene con esas olas altas, 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 tan altas, te subes a rigotas y vuelves y te bajas. Algunas veces las olas se parten en un domo y tal, se rajan, porque es que demasiadas olas altas. Habemos gente que estamos equivocados, tú estás diciendo aquí. ¿Qué decían las personas que iban en ese viaje? Que si nos vamos a voltear, nos vamos a voltear, digo yo, no, tranquilo. Si nos volteamos, si no nos volteamos también. Pero no se puede uno estar moviéndose mucho porque es que uno se puede voltear también. Pero, o sea, le cogió un mal tiempo en el mar a ustedes. No, 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 no cogió un mal tiempo. ¿O era normal como se encontraba el mar y le estaba dando, había muchas olas? Normal. Lo que pasa es que algunas veces los capitanes también se desesperan. Hay capitanes que no están impuestos a guiar en ese tipo de agua y se desesperan y se pueden voltear. ¿El capitán que ustedes llevaban, tenía experiencia lo que era en el mar? Él tenía un poco de experiencia. No mucha, nada. Sí, él tenía su experiencia. Porque esa gente que te montan a ti ahí es porque sabe para dónde van. Es igual que si tú coges un carro, si tú coges un carro, tú sabes manejar. Sí. Pero si tú no sabes manejar, que tú se lo vas a chocar. ¿Qué tiempo llevaban ustedes en el mar cuando le pasó el problema a ustedes? Nos metimos un viernes. ¿Un viernes? El viernes nos metimos para el mar y el sábado tuvimos que pararnos porque nos fuimos a la madrugada. En la misma madrugada nos paramos en una islita que encontramos para que los motores se enfríen. ¿En una isla se pararon? ¿Sabes el nombre de esa isla? No me recuerdo, no, una islita para allá dentro. Imagínate tú nos metidos para allá, ¿qué uno va a saber? ¿Qué tiempo hicieron ustedes ahí? Ahí duramos un par de horas. Luego arrancamos. Ya de la madrugada, cuando íbamos ya, que íbamos rumbo a llegar casimente a Puerto Rico, a ver porque no pasó el caso, nos volteamos, andaban un par de avionetas, vieron cuando nos volteamos y nos pudieron sacar todos a salvo. Muchos se asustaron, y cuando uno se asusta, tú sabes que tú no estás en una plataforma, tú estás montado en un barco. Sí. Que cualquier prisión que tú dé en un barco, si el barco no es grande, tú sabes que se vas a maquiar. Y había muchos que estaban desesperados. ¿Separaron fue la persona? Sí, había muchos desesperados. No vamos a jugar, no vamos... Pero llegando a Puerto Rico, ¿a qué distancia estaban ustedes de Puerto Rico? Bueno, no cerca, estaban casi casi. ¿Entrán de Puerto Rico? Sí, casi ya. Ese viaje pasó casi como el viaje que se volteó en estos días, que ya estaban llegando a Puerto Rico y el capitán se desesperó y volteó la llora. Pero que eso fue estúpida del capitán. Si tú estás viendo que la ola viene así, el deber tuyo ya, ya tú llegaste. Aunque te vayan a amarrar, pero llega recientemente. ¿Desesperado por entrar a la isla? Sí, se desesperó, el barco vino y se le volteó. Mira qué pérdida, cuánta gente se murió en él. ¿Ese viaje fue reciente también? Sí, en estos días. Hay muchos, hay muchos juzgados. ¿De aquí, de esta localidad también? De por aquí hay gente también que se ajogan ahí, en ese viaje. Qué fuerte. Entonces, ¿ustedes se dieron cuenta? O sea, las personas que iban en la avioneta, que ustedes se voltearon, los rescataron. Sí, inmediatamente tú te metes territorio que no es tuyo. Territorio, vamos a decir, como Puerto Rico ya, porque eso tiene su código y su línea. Cuando tú te metes a un territorio que no pertenece a esta área, y una vez andan avionetas detrás de ti porque caigo tu boca. Si no es que están llevando mercancía para allá, tú sabes, porque todo se vive en una historia. Si no es llevando mercancía, es que están tirando un viaje o es pecadores. Pero que el pecador tiene su papel de poder pasar. ¿Cómo qué tiempo duraron ustedes en el agua? Bueno, yo te voy a decir algo. Nosotros duramos como cinco o seis horas, más o menos. Cinco o seis horas en el agua. En el agua. Y esa agua de ahí, no crees tú que es de que una agüita que tú... Es agua fría, papá. Pero una agua que tú te metes ahí, a los par de minutos tú estás temblando como un caballo. Porque es bien fría el agua. ¿Qué decían las personas mientras estaban en el agua? Había muchos que estaban desesperados. Vamos a jugar. Nos abrazaban, nos abrazaban, nos abrazaban. Esperaban que nos saquen. ¿La yola quedó bollando? Sí, quedó bollando, quedó boca arriba. Porque tú sabes que la mayoría de barcos cuando se voltean se quedan bollando. A menos que el capitán no la afondé para abajo. Porque el capitán la afondea. Pero tuvimos suerte. Entonces ustedes se reunieron los veinte. Sí, nos reunimos, nos abrazamos de Hidalgo. Había muchos que estaban asustados por los pejes, que había muchos pejes. Ahí hay tiburones más grandes que... Adiós. ¿Tú vieron los tiburones al lado de ustedes? Sí, ahí hay pejes de tu clase. Pero el tiburón si tú no te pones joder mucho, él no jode. ¿Qué pasó por tu mente cuando tú viste los tiburones? Nada, me vas a comer. Ay, santísimo. Me vas a comer porque dime tú. Un peje grandísimo, más grande que iba a ir porque uno caigaba. ¿Ustedes llevaban mujeres en ese viaje? Sí, ahí iban como seis mujeres. ¿Cuál fue la reacción de las mujeres que iban ahí? No, tú sabes que las mujeres tendrán que ver con quien van a lo que se voceaje. Gritar y voceaje. ¿Cómo fue el momento que llegaron a rescatarlo a ustedes? Tuvimos suerte ellos la avioneta cuando nos sintió, porque esa gente tiene su barna también que llaman. Y ellos tienen, en el agua tienen como unos laces que de inmediatamente tú te metiste en ese territorio y otra vez te detetan y te caen atrás. ¿Una lancha? ¿Los rescatan a ustedes? Sí, los rescatan. ¿Como cinco horas más o menos? Sí, como cinco o seis horas más o menos. Sí, gracias a Dios no hubo pérdida. No, no hubo pérdida. ¿Pero salieron personas graves? Aunque no hubiera... Había gente malo, sí, porque tú sabes que cuando uno se vuelte así, la gasolina de los motores que uno lleva y la gasolina que llevan en el tanque de los potes, ¿sabes que siempre se le tapa? A mucha gente se le va el cuero, se pela mucho porque la gasolina le llega con ese agua de la madre. ¿Ese agua saló? Te deshuella que padecete un poco pelado. Santísimo. Había mucha gente que tenía la cara topelada, la piel y todo, pero se pasa mucho todo. Pero gracias a Dios salieron vivos de ahí. Salimos vivos. ¿Qué pasó luego con los... Nos rescataron, nos llevaron a tierra, nos atendieron porque ellos te atienden bien. Luego te hacen una entrevista, te mandan para tu país. ¿No le preguntaron a usted de quién era el capitán? Ese es bobo que tú no puedes decir quién es el capitán. ¿Hay nadie el capitán? Nadie el capitán. Porque si tú te combinas conmigo y yo me combino contigo, nunca van a saber. Entonces tienen que dejarnos a todos los lados. El capitán no, el capitán sale y se fue. Nos dejó aquí botado. Eso es lo que tú tienes que decir. Porque tú no puedes meter el capitán en el medio tampoco. ¿Cómo qué tiempo duraron ustedes detenidos allá? Allá duramos como cuatro días más o menos. ¿Cuatro días? Sí, porque tú sabes que a uno lo atienden allá también. Y depende también porque cuando... Si es muy grave que tú tienes tu quemadura en el pie, ellos no te despachan de una vez. Ellos te atienden, te dan atención y te mandan para tu país. ¿Tú en especialmente te encontraba bien físicamente? Sí, me estaba bien. Lo que me quemó un poco fue con la gasolina. Se me fue un poco el cuero. ¿Como cuántas personas salieron así lesionadas de la gasolina? Había mucho que más, había como diez. ¿Como diez personas? Sí. ¿A ustedes en esos cuatro días le dieron chance llamarte a tu familia para que...? ¿Y de qué te vale llamar? Si como quiera ya tú estás mangueado. Sí, pero le dan la noticia de que estás bien. Sí, sí, ellos ya te hacen todos esos contactos. Ellos allá... ¿En cuatro días la familia que sabe que tú saliste de un viaje? Sí, lo primero que ellos te preguntan es que si tú tienes tu familia y que tú le contestes a ellos que sí. Porque ellos de una vez te llaman tu familia para que tú hable con ellos. Para que tu familia sepa que tú estás bien. ¿Cómo lo traen aquí a República Dominicana? ¿En un barco? No, no, ellos te traen en un avión. ¿Un avión? Un avión, una avioneta, una imagen. Cuando tú llegaste aquí a República Dominicana, con lo que tú viviste, ¿qué pasó por tu mente? Aquí, cuando tú te viste aquí, en tu país otra vez. Nada, recuperarme para ver si me han montado otra vez para irme aquí. ¿Qué te contaban de Puerto Rico antes de viajar hacia Puerto Rico? ¿Qué es lo que te contaban que te motivó a hacer ese viaje? Lo que sucede es que los cuartos de allá y los de aquí no es lo mismo. Cuando tú reúnes allá 5 mil pesos, que te ganan 5 mil pesos, son pesos ya para ellos. Pero en el país de nosotros no son pesos, son dólares. Ponte a calcular que tú te ganes allá en una semana 1.500 pesos. Calculalo aquí cuánto hacen. Y aquí en una semana tú te ganas 2 mil pesos, 3 mil o 4 mil. Pero calcula 1.500 o 2 mil dólares que tú te ganes allá. ¿Cuánto hacen aquí? No, como 18 mil pesos. Por ahí. Entonces por eso es que todo el mundo quiere salir de este país. Por allá se pagan dólares también, en Puerto Rico. Allá no en pesos. Allá te pagan pesos. Sí. ¿500 pesos? Ok. ¿1 mil pesos? Me hablaste de un viaje dentro de cámara donde lamentablemente lanzaron una mujer. Sí, una vez, una vez. ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame un poco de ese viaje. Yo, yo en ese viaje no me fui. Supuestamente un amigo mío me dijo a mí, que ellos se habían ido en Yola. A una señora le bajó la mentón. Tú sabes que los tiburones que hay, y ahí hay fieras que son más bravos que uno. La mujer le bajó supuestamente la mentón. Y los tiburones querían buitrías y barcos. Tuvieron que tirar a la mujer para abajo. Santísimo. Para ellos darle filete. Entonces después, supuestamente después que tiran a la mujer para el mar, la cosa se aplacó. Porque la gente está muy equivocada. Ahí hay tiburones más grandes, más grandes que camiones. De noche eso da miedo. Hay que no lo sabe. Hay tiburones que los ojos parecen focos de guagua cuando te alucen así, pegados del barco. Y hay gente que no lo cree. ¿Eso lo viste en el viaje que realizaste? En el primer que me estaba contando. Sí, sí, yo me metí una sola vez para allá y no. Pero estoy, por ver si me puedo montar otra vez. ¿Tú viajarías todavía con esa experiencia que viste? Yo me muestro, si hay yo la oportunidad me voy. ¿Por qué no puedo hacerlo? No temes por tu vida y ver lo que pasa. Recientemente, como tú me contabas, de aquí mismo salieron varias personas en un viaje legal hacia Puerto Rico y fracasó. En estos días se volvió uno ahí. Se volvió uno. ¿No te da miedo? No, 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 como quieras tú te vas a morir. Porque nadie se muere. Tú tienes que arreglarte para poder tener algo. Si tú no te arreglas no voy a tener nada nunca. ¿Tienes familiares en Puerto Rico? Yo sí, yo tengo. Si tú te ves en Puerto Rico, ¿con qué mentalidad tú...? Trabajar normal. ¿Trabajar? ¿Qué te gustaría trabajar allá? Lo que aparezca. Porque allá lo que más se hace es construcción. Se pinta hasta allí también. Si tú sabes pintar, tú consigues pilar el cuarto pintando. Pintando con pistola. ¿Un consejo a los jóvenes sobre cada persona que nos está mirando? Porque como tú dices, tú dices que tú te vas a por el sol, no es fácil. No, no, no. ¿Te estás arriesgando tu vida? Yo le aconsejo yo mismo. Porque yo digo, yo como voy, tú sabes si hay yo la oportunidad. Pero yo no le aconsejo a nadie que se monte en eso. Porque es que es una travesía muy fuerte. Se pasa mucho trabajo. Para el que no lo sabe. Se pasa mucho trabajo y además... El que no tiene valor no se puede montar en eso. Porque después que tú estás subido ahí, ahí es que es un bubo. Dicen que el mal pone los hombres de que bravos, los que son bravos de que como niños ya entran. Los pone el pendejo. Eso es verdad. Pues es el hombre más bravo y si se montó en una yola, viene el mansa. Se mansa de una vez. Una, tú no sabes pa'nde vas. Nada más saber agua y cielo. Agua. Agua. Y los peces. Agua y peces. Porque los peces van pegados de ti. No crees tú que los peces no es pegadito y barco. Tú en tu yola y los peces van detrás. Por el meneo del motor del agua. Sí. Los peces detrás y tú adelante. Los peces detrás y tú adelante. Y te estoy diciendo, compadre, que ahí el pez es más grande que el barco. Cuando tú te montas en una yola, que tú besos peces, hay gente que se desesperan y se ponen hasta locos. Santísimo. Bueno, mi gente, le damos las gracias por llegar al final de esta entrevista. Suscríbanse. Hace esa opinión en la cajita de comentarios. Te damos las gracias a ti también por contarnos tu experiencia. Un millón de gracias. Muy interesante. Estamos activos, mi gente. Esto es una gran vida. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!